Joder, hostia que estás en medio Que chungo chaval Va rápido joder Por el otro lado se ha ido Venga lo tengo, lo tengo, grabando Quitaos de en medio, quitamos de en medio Es el momento Salsa sale en plan Oli Hablar como el niño negro de la BDM Hola Ay que me quedo Va rápido Yossi Que viene un coche, corre Venga Yossi Va despedidos rápido que viene otro coche Venga, adiós Hasta pronto Corre Marta No quiero despedirme Adiós Marta, lo siento Pudimos Rápido Rápido Ola Fueron